Piqué De aquí nos sale ¡Voy a bañarme en tu sangre! ¡Sujetadlo! ¡Déjame ir! ¡Corre ratita! ¡Corre! ¡Esperamos de que estás hecho! ¡Ahí está! ¡Ahora! ¡Bien! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡Silves para nada! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡No! ¡Ach! ¡Menudo gran gusto! ¡Ach! ¡Ach! ¡Qué cosa! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡Está pasando! ¡Déjame ir! ¡No tienes para nada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!